El himno nacional mexicano 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 Recibe en la disciplina de fomento deportivo El ciudadano Daniel Aceves Villagrán Finalmente mi reconocimiento a Daniel Aceves Villagrán Un atleta que ganara en 1984 medalla de plata en lucha grecorromana Y que sigue contribuyendo con diversas actividades profesionales y políticas Al fomento del deporte El himno nacional mexicano